Muy buenas tardes, les saludamos de nuevo desde París, ya falta muy poco para que esto comience. Es la fiesta del fútbol, el mundial más grande de la historia. 32 selecciones, 64 partidos, 704 jugadores. Les vamos a abrumar con más datos ahora que acabamos de comenzar. Francia acoge por segunda vez en la historia un acontecimiento de este tipo, lo que viene a reconocer el papel preponderante ejercido por este país en la organización de acontecimientos deportivos. Ya saben ustedes lo que les esperan los próximos 33 días. Para felicidad de la inmensa mayoría, para hartazgo de unos cuantos a los que pedimos perdón, lo que viene es fútbol, mucho fútbol. Y al margen de los profesionales de Televisión Española que estamos aquí ya desde hace algunos días, pues contamos con nosotros a personajes de primera fira del mundo del fútbol que nos van a ayudar a explicarles a ustedes lo que aquí va a suceder a lo largo de este mes y pico que nos espera por delante. Y el primero de ellos en cuanto a conocimiento, experiencia, veteranía y algo de edad, todavía es joven. Don Alfredo y Estefano, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno ya. Eres el piropo, muy amable. Muy amable. Usted se merece mucho más, don Alfredo. Me alegra verle otra vez puntos en un acontecimiento de este tipo. Igualmente. ¿Y qué podemos esperar de este Mundial que va a iniciarse esta tarde? Bueno, todos esperemos que sea el mejor, ¿no? Indudablemente hay grandes equipos y se vaticina un gran campeonato, pienso yo, porque hay grandes jugadores y grandes conjuntos que pueden demostrarlo en el transcurso del campeonato. Bueno, la primera prueba, la primera dificultad la ha superado el señor Di Estefano, porque se le había olvidado la llave del candado de la maleta y ha logrado abrir la maleta, ¿no? Con una tijerita. Después me enseñará cómo hizo eso. Perfecto, ¿no? Manita, malísima. Buscamos a otro de nuestros colaboradores en el estadio de San Denis, donde va a comenzar este Mundial con el encuentro Brasil-Escocia, está Michel. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier, y lo cierto es que lo más importante para nosotros, y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré explicaros todo lo que pasa aquí, hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial, y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de San Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías. No le tenemos. Bueno, pero, ¿esto qué es? ¡Pero esto qué es! ...el extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía, y están naturalmente preparados para poder ver como aficionados y como participantes, con ese interés añadido, el partido que va a comenzar enseguida. Miguel Ángel Nadal, bienvenido y buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿A España le interesa algo, se juega algo España también en este partido? No, en este partido creo que seremos espectadores de un partido, de una inauguración, y esperemos que quede un brillante partido y un brillante Mundial, y no jugamos, pues nada, lo que pasa es que sí que tenemos el interés de que tenemos compañeros que están en la liga española, y compañeros que están jugando nuestros equipos, que les deseamos lo mejor en este caso, ¿no? ¿Usted personalmente va a seguir las evoluciones de sus compañeros especialmente? Bueno, en primer lugar, pues veremos el partido, cómo se desarrolla, y naturalmente, pues si quiere llamar más atención, pues la gente que puedas conocer, la cual, pues desde aquí le mandamos un saludo, y deseamos que se encuentren en buenas condiciones, ¿no? Hablamos de Giovanni y Rivaldo, y yo también quería preguntarle por otro ex compañero suyo, por Ronaldo, ¿usted cree que en efecto puede llegar a ser la estrella de este Mundial? Hombre, si hay un jugador que reúne unas condiciones para brillar, pues sin lugar a dudas, es él, perdona, lo que pasa es que después tienen que dar una serie de circunstancias que den que sí que brille en un conducto propio, ¿no? Naturalmente Brasil tiene que llegar lejos y estar en un buen nivel, o sea que naturalmente yo creo que es un jugador que puede marcar la diferencia. ¿Y qué espera usted de este partido como aficionado? Brasil es un equipo del que todos esperamos mucho, por su juego y por la calidad de sus individualidades, pero sin embargo, todos los partidos inaugurales parece que necesariamente tienen que ser aburridos. Sí, tal vez por el hecho de debutar en cualquier competición siempre te crea cierta responsabilidad, no existe la tranquilidad que te lleva a la competición, y no sé si será un partido aburrido, lo que pasa es que sí que Brasil parte como favorita, aún no habiendo jugado últimamente, pues lo bien que requiere un equipo de subcategoría en este caso, ¿no? Miguel Ángel, si las cosas van por un camino más o menos lógico, España y Brasil se enfrentarían en cuartos de final. Bueno, y nada, ojalá nos encontremos en cuartos de final si la cosa va lógica, y yo creo que España no tiene nada que temer de ninguna selección, yo creo que España cuenta con una selección bien equilibrada, y yo creo que la ilusión la tenemos y sabemos que de nuestras posibilidades. Eso es seguramente lo más importante que tiene el equipo nacional este año, ¿no? No es que no haya miedo a nadie, es que se sienten ustedes al menos iguales o superiores a todos. Sí, sabemos primero que la competición es difícil, que hoy en día pues el ganar un partido tiene, es complicado, y si se enfrentas a Brasil pues un poquito más, pero yo creo que España, como te he dicho, cuenta con jugadores con una buena planificación en todos sus aspectos, y que si la cosa funcione, pues yo creo que España puede llegar lejos. Pues nada más, señor Nadal, muchas gracias, y que descanse usted, ¿por qué este horario que llevan ustedes tan raro? Bueno, hemos cambiado un poquito el horario, pero en beneficio, esperemos, del partido del sábado, ¿no? Ha sido un placer, gracias por su tiempo, nada más, Matías, nos despedimos desde aquí, insistiendo en que el equipo nacional ha regresado del entrenamiento, que están todos descansando y que van a ver el partido con muchísimo interés. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias Salvador, esperemos que la selección llegue muy lejos, y que nosotros también lo podamos conseguir. ¿Hasta dónde puede llegar la selección española, don Alfredo? Yo lo que mi deseo es llegar, que España y Argentina juegan en la final. Eso es lo más grandioso para mí, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no había un grado de confianza en la selección como el que existe ahora. El español es extraordinario, ¿no? Hay una gran comunidad extraordinaria entre el técnico y los jugadores, que es muy bonito porque eso representa de que hay armonía. Pues hemos encontrado a dos hombres en récord en este mundial, uno lo es porque tiene nada menos que cinco mundiales a su espalda, el mexicano Antonio Carvajal, el otro es un récord de ámbito nacional. En cuanto a la selección española, nadie marcó tantos goles como él en una fase final de un campeonato del mundo. Butragueño, los hemos juntado. No se conocieron antes, pero se reconocieron al instante. A pesar de haber estado tres años en México, Emilio Butragueño y Antonio Carvajal no habían coincidido antes. Televisión Española los ha reunido en París. Les une un número de récord que nunca han lucido en la espalda, el cinco. Cinco son los mundiales jugados por Carvajal y cinco los goles de Butragueño en una fase final, lo que significa plusmarca española. La ADL tiene mucho más mérito, ¿no? Cinco mundiales. Implica una trayectoria enviable, ¿no? Mientras que en un partido, pues hombre, uno puede tener suerte. Sí, no, había más espectáculos, había más goles que lo que quiere el público, lo que queremos los entrenadores, ¿verdad? Pero sí había muchos espacios por la forma en que se jugaba. Los sistemas, a mí en lo personal no me gustan cómo están llevando a cabo, ¿no? Los intereses económicos cada vez son mayores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los entrenadores tienden a ser conservadores, ¿no? Y a montonar gente atrás, que no me hagan gol, que no me hagan gol. Entonces, ojalá y en este mundial apliquen el reglamento como debe de ser, la jugada por atrás, la barbilla por atrás, que sea extinción, ojalá y lo lleven a cabo. Va a ser una situación muy difícil para aquellos jugadores que no tienen la capacidad de anticiparse, en este caso, si son defensas, ¿no? Antes, por ejemplo, un delantero así, a portería, era derribado violentamente tarjeta amarillona, tarjeta rosa, ¿no? O sea, ¿qué es decir? Que hay que proteger a la gente de talento, ¿por qué? Porque cada vez son menos. Antonio Carvajal, conocido en México por Tota, cumplió el pasado domingo 69 años. Los cinco mundiales disputados entre 1950 y 1966 significan un récord absoluto que igualará el alemán Lothar Mateus si juega un solo minuto en Francia. Claro, ahora el señor Lothar Mateus parece que lo va a igualar, ¿no? ¿Cómo le ha sentado eso a usted? Sinceramente, no lo deseo. No, pero si lo logra, pues los récords son para eso, para igualarlos o superarlos, ¿no? La cara de niño de Butragueño sigue siendo reconocida, por ejemplo, por este grupo de escoceses. Aunque también estuvo en Italia 90, Butragueño consiguió sus cinco goles en México, en la primera fase marcando el gol más rápido del mundial contra Irlanda del Norte y los otros cuatro en una tarde mágica contra Dinamarca. Creo que en esta ocasión España, yo confío mucho en el equipo. Aparte, yo creo que va a quedar el primer de grupo y el primer cruce, además, va a ser contra el segundo del grupo de Francia, que yo creo que es muy accesible. Con lo cual estamos hablando que España probablemente va a llegar al cuarto. La siguiente será la primera temporada de Butragueño alejado del balón. Se irá con su familia a Estados Unidos para estudiar gestión de empresas, aplicada al deporte y perfeccionar su inglés. Atrás, deja tres años en el Celaya Mexicano, donde ha dejado huella por su juego y deportividad. Me dio mucho gusto, me emocioné porque, caray, le comenté que me molestó cuando le sacaron una tarjeta en México, una tarjeta amarilla. Muy honesto, como ha sido toda su vida, me dice que me la merecía porque me calenté. Y así es que es el fútbol, muy leal. Tiene que conocer cuando uno, caray, se calienta, porque tiene una sangre en las venas, ¿verdad? Y no le gusta a uno, caray. Al juntarse dos peloteros, era inevitable que el balón comenzase a rodar. Y lo que podría parecer un peloteo entre domingueros, era toda una reunión de hombres récord. Esa fue una de las noticias deportivas del año en México, enseñarle una tarjeta amarilla a Butragueño. ¿Por qué se calentaría Butragueño? Es muy difícil, ¿no? Que se caliente, ¿no? Sería que no habrá almorzado al mediodía, pero yo quiero decir que Butragueño ha sido siempre un ejemplar de jugador. Pero siempre te saco la misma tarjeta, ¿no? Bueno, vamos a desentrañar algunos de los muchos datos que nos ofrece este Campeonato del Mundo. Lo van a hacer nuestros compañeros desde distintos puntos muy representativos de esta ciudad. En la plaza de la Concord, los operarios están terminando de desmontar parte de la gran fiesta que se celebró ayer, como por ejemplo, esta reproducción de la Copa del Mundo, gigantesca. La auténtica Copa del Mundo pesa 5 kilos, es de oro, y por ella se pelearán más selecciones que nunca, 32. Se van a disputar un total de 64 partidos en 10 ciudades y durante 5 semanas. Esos partidos no son nada comparado con los 642 que se disputaron para clasificar a estas selecciones. El 75% de las que van a participar en Francia ya estuvieron en Estados Unidos. Y hay 4 debutantes, Jamaica, Japón, Croacia y Sudáfrica. Podemos decir también que en esta Copa del Mundo se van a marcar aproximadamente 160 goles si se mantiene la racha de 2,5 goles por partido de los últimos 4 torneos. Y si un jugador marca 6 goles, tiene casi asegurado el trofeo de máximo goleador. En fin, que en esta Copa del Mundo hay 32 selecciones y la población total de todas ellas suma 1.400 millones de personas. La quinta parte de la población del planeta. En fin, que este Mundial tiene todos los números para interesar al mundo. Ahora desearle a los participantes una feliz singladura. Pues una singladura que va a comenzar ya dentro de unos minutos y que ha tenido unos prolegómenos desde luego de los más movidos. Porque no nos olvidemos que este Mundial de Francia también se recordará por esa imagen de un romario absolutamente desconsolado al tener que abandonar la concentración de la selección brasileña o la indignación del rebelde Paul Gascoigne a quien los excesos le han alejado de esta Copa del Mundo. El Mundial de Francia se ha quedado huérfano de dos de sus estrellas y también aquí se ha producido el relevo en el mando de la FIFA. El suizo Joseph Blatter ha sucedido al brasileño Joao Avalanche después de 24 años de mandato. Y todo esto sucedía mientras los pilotos de la compañía Air France mantenían y siguen manteniendo al gobierno francés entre la espada y la pared con una huelga salvaje que ha puesto en serios aprietos a la organización del Mundial. Ya ven muchas noticias, muchos acontecimientos en los días previos a este campeonato del mundo que antes de empezar ya tiene todos los ingredientes para ser grandioso. Es un Mundial tan gigante como la Torre Eiffel, el símbolo de París. De momento y para abrir boca en este Mundial se batirán todos los récords en la historia de la televisión. Se calcula que sumadas las audiencias de todos los partidos lo verán 37.000 millones de personas en los cinco continentes. Ahí es nada. Con la intención de llevarles emoción e ilusión están unos acreditados 13.000 periodistas. Somos 180 cadenas de televisión. Si tienen alternativa, elijan Televisión Española. Dos millones y medio de personas verán en directo los partidos, en los estadios. Las entradas se agotaron hace muchísimo tiempo. El sistema de venta de entradas por teléfono recibió en un solo día 40 millones de llamadas. Los equipos que más seguidores arrastran son Brasil e Italia. En definitiva, será un Mundial impregnado de colorido. Brasil es el único país que ha participado en todas las fases finales de los 15 Mundiales que se han disfrutado hasta ahora. Y es además el que más ha ganado. Cuatro y una vez más parte como la gran favorita para este Mundial Francia 98. Y eso a pesar de los últimos resultados registrados y a pesar de algunos problemas internos surgidos en el seno de una plantilla que está plagada de grandes estrellas. Su valor es incalculable. Mirar la relación de jugadores de Brasil es algo que produce escalofríos. Y además tienen a Ronaldo. Todo lo que hay en torno a la afición brasileña es exagerado. Ninguna afición vibra tanto con su selección como lo hace la torcida brasileña. Aunque tampoco ninguna afición se desespera tanto como ellos cuando pierden. Y es que en Brasil el fútbol es como una religión en la que el pulso de su gente late al ritmo que siempre le marca un balón. Todos quieren el espectáculo, pero Zagalo, el criticado Zagalo busca en esta ocasión más el resultado que la fantasía que se le supone a los cariocas. Dentro de unos minutos debutará Brasil ante Escocia. Y se diga lo que se diga, es la gran favorita. En Ronaldo estarán todas las miradas. Pero nosotros queremos mirar a la selección española. Si Brasil es la favorita número uno, también España aparece en todas las apuestas para ganar el Mundial. Y lo hace casi siempre en el séptimo u octavo lugar. Lo que quiere decir que los apostantes vuelven a situar el techo de España en los cuartos de final. Pero esta vez no. Esta vez los aficionados españoles esperan que España rompa techo y consigan los éxitos que han alcanzado selecciones de edades inferiores. Por ejemplo, la que ven a mis espaldas es la selección de España sub-14 que participa en el Mundialito 4x4. El que empezará hoy es el décimo Mundial en el que ha participado España. Su techo hasta el momento es el cuarto lugar conseguido en Brasil. Pero Francia trae buenos recuerdos. Hace 12 años consiguió aquí el subcampeonato de la Copa de Europa. Y un torneo que, recordemos, ganó el año 64. Para Javier Clemente será su segundo Mundial. Una selección que lleva unos números prácticamente inmaculados con tres derrotas en tres años y medio. Las expectativas son muchas y a partir del sábado contra Nigeria espera empezar a cumplirlas. Al margen de lo que suceda aquí en Francia, en el país anfitrión, el resto del mundo, un campeonato del mundo, pues lleva consigo cantidad de repercusiones y de anécdotas. Escuchen lo que nos llega desde Alemania a través de una agencia. Consejos a las mujeres para evitar el divorcio durante el Mundial. El Consejo de Mujeres Alemanas ha prodigado una serie de recomendaciones a las esposas para que ellas puedan preservar una vida de familia armoniosa mientras que sus maridos están pegados a la televisión. Me resisto a pormenorizar esos consejos. Buscamos anécdotas del Mundial. España es una de las seis selecciones que tienen a todos sus jugadores en sus propias ligas. En idéntica situación se encuentran Inglaterra, Japón, México, Arabia Saudí y Túnez. En el extremo opuesto está Nigeria ya que sus 22 jugadores militan en clubes extranjeros. Además, un equipo español, el Barcelona, con 13 jugadores, es el club con más seleccionados para la fase final de Francia 98. Inglaterra es el país que más jugadores aporta a esta decimosexta edición de la Copa del Mundo. 75 de los 704 futbolistas de Francia 98 forman parte actualmente de un club inglés. Le siguen España e Italia con 70. Alemania ocupa el cuarto lugar con 54. Curiosamente, Zuzia, que no consiguió la clasificación para este campeonato, ocupa el undécimo lugar de esta lista con 19 jugadores. 22 años separan al jugador más joven del más veterano en este campeonato del mundo. El camerunés Samuel Eto'o cumplió 17 años el pasado 10 de marzo, mientras que el escocés Jim Leighton cumplirá 40 el próximo 24 de julio. Eto'o, que juega en el ganés, aunque sus derechos pertenecen al Real Madrid, no es el futbolista más joven de la historia de la competición final de la Copa del Mundo. Leighton es ampliamente el más veterano de Francia 98 y ha participado en tres mundiales, España 82, México 86 e Italia 90. Menos de una hora para que comience a rodar el balón en este Mundial de Francia 98. Arbitrado por García Aranda, nada más y nada menos que el actual campeón, Brasil, frente a Escocia. El líder en todas las apuestas, los brasileños, con el jugador en sus filas más emblemático, en Ronaldo frente a los duros y consistentes escoceses. En Chantilly, en la sede de la selección española, estarán atentos a lo que suceda en este primer encuentro por ver cómo se desenvuelve el juego, cuál es la tónica fundamentalmente de los máximos favoritos, los brasileños, y también por observar a algunos de los jugadores muy conocidos en la liga española, como es el caso de Giovanni o de Rivaldo y Roberto Carlos. Sepamos qué opinan sobre ese encuentro los seleccionados. La selección continúa preparando ese partido ante Nigeria la más absoluta tranquilidad. Las puertas del entrenamiento siguen cerradas y los jugadores ya se han adaptado al nuevo horario. La rumorología sigue salpicando la concentración. Kiko ha vuelto a hablar de su posible salida del Atlético y Zubi nos ha sorprendido ante la posibilidad de continuar en activo. Pero la espera se hace larga. Todos tienen hambre de fútbol, por eso los jugadores están pendientes ahora mismo del televisor, de este Brasil-Escocia que abre el campeonato. Vamos a ver un poco las dos cosas, por una parte la calidad individual de Brasil y toda la condición técnica, por otro lado un equipo que juega muy junto como Escocia. Un buen partido de fútbol. Que ahora empieza la competición de verdad y en este caso Brasil tiene un poco el cartel de favorito o uno de los favoritos y por lo tanto tiene que demostrarlo. Pero yo pienso que, bueno, ya que empieza la competición de verdad, yo pienso que Brasil cambiará un poco la imagen. Por unas horas estarán atentos a este encuentro inaugural. De alguna manera, el Mundial también ha empezado para ellos. Aunque el Mundial empieza hoy, la fiesta comenzó ayer aquí en París. Echaron la mesón por la ventana, prácticamente la casa por la ventana en Francia para conmemorar lo que es tener en casa, en su patria, por segunda vez este gran acontecimiento mundial. La Plaza de la Concordia, hasta allí se dirigieron cuatro gigantes que partieron de otros tantos puntos de la capital parisina y que querían representar pues a las razas que participarán en este campeonato. Europa, asiática, africana y americana. Fue un gran espectáculo en el que participaron más de 200.000 personas y que como ven, desgraciadamente, finalizó con incidentes protagonizados por grupos de gente que arrojaron botellas y otros objetos sobre los agentes del orden. Se practicaron 23 detenciones y hubo algunos heridos. Y ya nos vamos a ir para que vean ustedes la ceremonia de inauguración en el campo, en San Denis, de este Mundial, pero antes sí me gustaría saber cuál es la opinión de don Alfredo y Stefano sobre lo que vamos a ver a la máxima favorita, Brasil, frente a Escocia. Los escoceses están muy enfadados con Zagalo. Ha dicho Zagalo que los escoceses lo que saben es dar patadas, defender y bombear balones. Es para enfadarse, ¿no? Bueno, de ninguna manera porque Escocia es un equipo de muchos jugadores veteranos que tienen su clásico Juego de las Islas donde son de pelotazo largo, fuerte presión en el campo y pienso yo que el equipo hay que jugar el partido y tienen que demostrar a los brasileños que con entusiasmo se puede ganar un partido, pero el partido no está ganado todavía, ¿no? ¿Marcas a Ronaldo? Indudablemente, a Ronaldo y a todos porque juegan muy bien los brasileños. ¿Qué le marca? ¿Uno o diez? ¿Cómo hay que marcar a Ronaldo? No, a Ronaldo hay que marcarlo uno y otro que lo espere, ¿no? Indudablemente, si Brasil, entonces van a tener que juega con 22. Pero yo creo que, en fin, los escoceses se darán maña para tratar de marcarlo y cuidado que puede saltar a libre porque siempre en los primeros partidos de los campeonatos mundiales siempre ha pasado algo raro, ¿no? Lo pasó muy mal en el último mundial de Alemania frente a Bolivia, 1 a 0 y de milagro. Nos vamos a ese extraordinario estadio hecho para este mundial, es proceso, en San Denís, allí con los comentarios de José Ángel de la Casa ahí de Michel. Bien, pues, buenas tardes, efectivamente, desde el Estadio Sendenís, ahí tienen ese plano general del estadio que está prácticamente lleno cuando la ceremonia de apertura, la ceremonia inaugural va a comenzar. Ahí están ya los primeros personajes sobre el césped. Michel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a una hora de comienzo del mundial, vamos al césped porque dentro de una hora saldrán los futbolistas, pero ahora ya tenemos al resto de personajes. La ceremonia, haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a hacer, se denomina el sueño del fútbol, es un espectáculo para todo tipo de público, lleno de colorido y al mismo tiempo poético. El estadio es un jardín, un jardín extraordinario y durante 15 minutos se sucederán varios cuadros. El tono se da desde el primer momento. Un balón de fútbol se ha colocado en el círculo central por dos árbitros, comienza a moverse al ritmo de la música. Los cinco personajes pequeños tratan de controlarlos sin resultado. Aparecen, ahí lo tienen otros personajes subidos sobre zancos, curiosos insectos de barrigas prominentes. Estos hombres zancos avanzan hacia el centro del césped. Son personajes que dominan el terreno desde lo alto de sus zancos. Son acróbatas profesionales y ahí en ese momento entran 380 nuevos personajes. Son los denominados cortacésped. Estrasalarios en su vestimenta y en sus actitudes invaden en gran número todo el terreno de juego. Son 380 personajes denominados cortacésped con 16 grandes sacos misteriosos. Ahora despliegan un inmenso césped móvil que será fertilizado ahí está el césped móvil por cientos de balones es como si se hubiera formado un nuevo terreno de juego un nuevo campo de fútbol. Es una superficie móvil inestable ondulante que rodea a los cinco hombres en zancos que parecen navegar sobre ese mar. Los hombres en zancos se han separado pasando por los caminos que los cortacésped les han abierto. вниз en donde se han derido en donde se han derido y la hand en donde se han derido con que los cortacés Y ahora sacan de su traje pequeñas pelotas amarillas, como vemos ahí, que dejan volar a merced del viento. Las pelotas de polen parecen flotar suspendidas, oscilando hacia arriba y hacia abajo. Cada uno de los cinco hombres en zanco sembrarán unas cien bolas de polen, fertilizando este césped imaginario y dando vida a un nuevo terreno de juego. Parecen otros personajes, los lanzabichos propulsados por Trapolines, ahí los vienen, en postura de fútbol inverosímiles. Son diez trampolines. A continuación aparecerán cinco flores gigantescas de mar de 16 metros de diámetro, desde las cuales se elevan lentamente, desafiando la gravedad, cinco enormes balones de fútbol. Aparecerán ahora, ahí están las flores gigantescas. Son cinco brotes, de colores diferentes. El volumen va creciendo poco a poco. Cada flor mide casi 17 metros. Muchas gracias. Gracias. Todos estos acóbatas son atletas de alto nivel, han formado parte del equipo francés de Trampolín, se encuentran bajo la dirección de Lionel Piolín, que fue triple campeón mundial de esta especialidad. Desaparecen ya los cinco personajes sobrezancos que abrieron este espectáculo y ahí quedan las cinco flores de las que pronto aparecerán cinco brotes diferentes, diferentes colores, cuyo volumen va poco a poco creciendo. Estas flores están compuestas de un soporte en anillo. Estos brotes son inflados por un aparato de soplado integrado, mientras que cada pétalo es inflado individualmente por un técnico y por voluntarios que utilizan para este fin tiene una especie de secador gigante. Su corazón, como vemos, unos más adelantados que otros, se transforma, se va a ir transformando en un balón de fútbol en un balón de fútbol, ahí los vemos, este primer término de color amarillo. Son cinco balones de cinco metros de diámetro y pueden volar hasta unos 20 metros de altura en función del viento. Ahora el césped móvil se separa en 16 trozos que van a volar como enormes banderas tiradas por los costa césped. Ahí se va el móvil como se separa, el césped móvil como se separa en 16 trozos y las flores se encuentran ahora solas posadas sobre el suelo. Ahí aparecen los balones, los cinco balones, cuando de súbito, mientras todas las miradas se encontraban en el terreno de juego, la sorpresa nos viene desde el cielo. Con gran ruido aparecen los denominados los seguidores, que se dejan caer desde el techo cargados de percusiones. Son trapecistas o artistas del aire, el número de 32 y los trajes se han inspirado directamente en las banderas de los 32 países que participan en la Copa del Mundo. Son 32 que han salido del techo del Estad de Francia a 43 metros del suelo. Para completar el ambiente de fiesta que han creado los seguidores y su música, entran otros personajes en el terreno de juego, denominados los ruidosos. Sí, pues ahora sobre el terreno de juego tenemos a los seguidores, a los ruidosos. Son 32 que han salido del techo. Ahí están los balones que salieron de las flores, que flotan en el espacio del estadio de Sendení y liberarán inmediatamente miles de globos de goma después de una explosión. Son 32 que han salido del techo. Ahí está la explosión, la salida de los globos de goma. Son 600 globos, por cada uno de los globos, total 3.000, los que acaban de salir. Va a iniciarse ahora el repliegue a ritmo de silbatos. Vemos el que aparece con la bandera española. Vuelven los denominados jueces de línea a incorporarse a la fiesta. Y adoptando pose de árbitros, ordenan el retiro de todos los personajes y elementos que están presentes en el terreno de juego. En definitiva, para este espectáculo han participado 600 personajes. Ha utilizado más de 10.000 metros cuadrados de tela y un kilómetro de cierres de cremallera. Y además, 5 kilómetros de cuerdas y de correas. Ahí tenemos de nuevo el pequeño balón del principio del espectáculo que ha puesto a entrar en el terreno de juego. Cada uno de los seguidores colgados ha desplegado una enorme bandera de los 32 países participantes. Y vamos a ir inmediatamente de nuevo al centro del campo, donde el balón vuelve a recobrar su protagonista. La verdadera estrella de la fiesta se encuentra en su lugar y la Copa del Mundo puede al fin comenzar. Así pues, con estas imágenes han finalizado la ceremonia, el espectáculo inaugural de esta, decimos, esta edición del Campeonato Mundial de Fútbol. Cuyas imágenes, estamos viendo ahora imágenes de momentos importantísimos de otros mundiales. Esto es el final del Mundial de los Estados Unidos, cuando Baresi lanza el último penalti. Marca Brasil, el gol de Romario, son imágenes que nos recuerdan la final de hace cuatro años en los Estados Unidos. Roberto Baggio, Brasil, campeón del mundo, aquella tarde de julio del año 1994. En Pasadena, en California, Brasil volvía a conquistar un título mundial, el del año 94, que unía al de los años 58, 62 y 70. Estamos en Italia, en el Estadio Olímpico de Roma, final del año 1990, del Campeonato del Mundo, entre Alemania y Argentina. El penalti señalado, que transformaría a Andreas Brehme, y que le dio el triunfo a Alemania. Era el Mundial del año 1990, la final jugada en Roma, entre Alemania y Argentina. Retrocedemos a 1986, México, final, Alemania y Argentina. Se adelantan los argentinos, un gol a cero. El segundo tanto de Argentina, marcado por Jorge Valdano. El 2 a 1 para Alemania. Y este es el empate a dos. Rudi Foller, conseguía el empate a dos para Alemania, y el tercer y último gol que le dio el título a Argentina. Ahí está Burruchaga, en los últimos instantes del partido, batía la portería alemana, y 3 a 2, triunfo, campeón del mundo 1986, Argentina. El estadio Azteca de México. 1982, Mundial de España. Estadio Santiago Bernabéu. Primer gol de Italia. Y ya también te vamos a ver el 2 a 0. Vamos a ver el gol de Tardelli. Mientras Pablo Conte lleva la pelota, Italia va a conseguir, por medio de Alto Belli, el tercero. Con imágenes del estadio Santiago Bernabéu, y ahí el único gol de Alemania. 3 a 1, resultado final del partido, el gol marcado por Paul Breiner. Campeón del mundo del 82, Italia, 1978. El estadio de River Plate, en Buenos Aires. Argentina-Holanda. Primer gol para Argentina, lo marca Mario Kempis. Vamos a ver el gol del empate a 1, marcado por Naninga. Y el partido que fue a la prórroga, con ese empate a 1. Momentos previos a la prórroga. De nuevo Kempis, conseguirá el 2 a 1 para Argentina. El 3 a 1, marcado por Bertoni. 3 a 1, resultado final, victoria de Argentina sobre Holanda, en el año 1978. 1974, estamos en Alemania, en el estadio olímpico de Múnich. Marca Neskens, el 1 a 0 de penalti, para Holanda. Empata también de penalti a Alemania, por medio de Breiner. Y el 2 a 1, resultado final para Alemania, marcado por Germüller. Así pues, Alemania. Campeona del mundo. Vamos en México en el año 1970, la final en 394. Y estamos de nuevo en el estadio Sendení, en los prolegómenos de este partido inaugural entre Brasil y Escocia, correspondiente al grupo 1. Bueno, todavía no han salido los jugadores, todavía tampoco se produce, tenemos que recordarles que los jugadores en este partido especial saldrán al terreno de juego a las 5 y 15 minutos de la tarde. Es decir, dentro de 13 minutos, los jugadores de Brasil y los jugadores de Escocia saldrán al terreno de juego. A partir de ahí, comenzarán los himnos, el momento del discurso inaugural entre el presidente de la República, Jacques Giras, y Joao Avelance. Y, posteriormente, ya el protocolo previo al encuentro. Así pues, las 5 y 3 minutos de la tarde, vamos a devolver durante unos minutos la conexión a nuestros compañeros en Torre España. Volveremos ya en los momentos previos al comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol. La decimosexta edición de la Copa del Mundo de Fútbol, Francia 98. Desde el Estadio de Francia, todavía en los proregómenos de este comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol. De la decimosexta edición del Campeonato Mundial de Fútbol, en unos instantes, los jugadores estarán ya en el terreno de juego. Michel, ya conocemos las alineaciones. Brasil, a pesar de esas dudas que decían de Aldair, finalmente juega, puesto que Brasil va a jugar con Tafarel. Cafú, Aldair, Junior, Baiano, Roberto Carlos, Sampaio, Dunga, Giovanni, Rivaldo, Bebeto y Ronaldo. ¿Qué te parece? Pues hombre, yo creo que tampoco ha sido muy difícil la elección para Zagallo. Tiene 22 jugadores de mucha calidad. La lástima ha sido la ausencia de Romario, que hoy la va a suplir con Bebeto. Y seguramente el equipo no se resentirá demasiado, aunque Romario es un excelente jugador. Estamos viendo los seguidores, fundamentalmente escoceses y brasileños, pero hemos visto también algunos españoles en las gradas de este estadio. Escocia, cuyos seguidores estamos viendo ahí ahora mayoritariamente sobre los brasileños, va a jugar con Leighton, Barley, Calderwood, Henry, Boyd, Lambert, Collins, Daly, Gallagher, Jackson y Durie. ¿Qué podemos decir de los escoceses? Pues son los que quizás menos han evolucionado. Han mantenido siempre su sistema de juego a lo largo de los años y ahora están intentando darle un giro a su fútbol, pero bueno, lo basan en la fuerza, en el trabajo, en el pressing y sobre todo en el juego aéreo que hoy en día hay contra un equipo como Brasil, pues va a ser difícil mantenerlo. Pero es un partido inaugural, es un partido de la Copa del Mundo y yo creo que la igualdad seguramente será la tónica general. Bueno, esa es la lista de los jugadores brasileños, de los 22 jugadores brasileños del 1 al 22. Evidentemente los 11 primeros no son los titulares, son los... Y final del partido, con este lanzamiento, se cumplieron los 3 minutos sobre el tiempo y final del partido con la victoria de Brasil. La primera victoria, primer partido, primera victoria para Brasil que evidentemente intentará ser el líder y el campeón de este grupo A, que tendrá continuidad con otro partido a partir de las 9 de la noche. Vamos a despedir ahora la conexión a través de la primera cadena de televisión española, pero les recuerdo que aproximadamente dentro de una hora, a las 8 y media, volveremos por la 2 con el programa especial del Mundial Francia 98 y el partido que va a enfrentar a Marruecos y a Noruega. De este partido, ¿cómo podemos cerrarlo, Michel? Brasil, pues a punto ha estado la primera sorpresa, principalmente porque Brasil bajó la guardia, se creyó demasiado superior y ha tenido que pisar demasiado el acelerador al final cuando un partido en el minuto 3 para ser inaugural, pues lo tenía que haber controlado mucho mejor. Bueno, pues nada más, señoras y señores, los escoceses van hacia la zona de sus seguidores a despedirse. Brasil lo hace desde el centro del campo, nosotros desde el Estadio de Francia, en Saint-Denis, en París, Seguimos el Mundial a partir de las 8 y media, en la 2, en Televisión Española. Buenas tardes.